Mi niña bonita, sonrisa de princesa, que es una obra maestra de los pies a la cabeza. Grisa perfecta, tan simple y tan coqueta, por más que ella se esconde, la delata su belleza. Y me pregunto, ¿qué pasaría si yo le canto esta canción? Te digo lo que siento, ¿qué diría si tú escoges una estrella? Vuelo alto y voy por ella, si te llevo a otro universo. Y después te pido un beso, y si bailamos esta noche. Y te llevo aquí en mi corazón, si me cuido cada día. Dime nena, ¿qué dirían si yo aquí estoy y nunca me voy? Me diás que no. Me diás que no. Gracias por ver el video